La idea de un nuevo emprendimiento con mi pareja que tomamos, siempre apostando uno a seguir creciendo y también aportando en lo que pueda al desarrollo local, que es una de las fortalezas para una sociedad. ¿Ustedes dónde son, Sebastián? De San Vicente. De San Vicente. Exactamente. ¿Se conocían el rubro o están arrancando? Sí, yo vengo del rubro Carnes, venía en conocimiento y también un poco de la parte de gestión, yo soy administrador de empresas y analizando un poco el negocio y demás, vimos que había una oportunidad y acá estamos. Y un sello de calidad que siempre trae Carnave, el respaldo de una firma absolutamente sólido. Exactamente, sí. Bueno, te da eso, un poco la imagen de Carnave, te da un extra para llegar a un mercado y potenciar un poco eso. Y bueno, nada más. ¿Tiene nuevos productos? ¿Tiene nuevos servicios? Contanos los horarios de atención con los que se van a estar manejando. Bueno, tema horarios, estamos de 8 a 12 y 30, ampliamos un poquito más al mediodía. Y por la tarde, de 4 de la tarde a 8 es el horario. Y bueno, los domingos también estamos, de 9 a 13. Un poco también. Y bueno, tema producto, sí, ampliamos, tenemos los 3 tipos de carnes, tanto pollo, cerdo y algunos cortes vacunos. Especialmente, buscamos calidad, priorizamos calidad y bueno, buscamos, tratamos de dar al cliente la mejor relación precio-calidad. Eso es una... Esta ampliación también es un quiebre, porque se identifica Carnave con productos avícolas históricamente, no con algo de cerdo, incorporan carnavacuna. Sí, inicialmente la empresa inició obviamente con el sector de pollos y bueno, ahora últimamente está apareciendo fuerte en lo que es cerdo y la verdad que los cortes son de muy buena calidad. Muy bien. ¿Las tarjetas con las que trabajan, cuáles son? Trabajamos con todas las tarjetas, plus pago especialmente, trabajamos mucho, que bueno, es más conocida como billetera Santa Fe, que te da el descuento del 30%. La verdad que se trabaja muy bien con eso y bueno, esperemos que siga. Muy bien. Y vemos también que han anexado productos de almacén y demás. Sí, siempre se tuvo anexos, productos de almacén, de necesidad básica, como para siempre estar, siempre falta algo en la mesa y bueno, esa es un poco la idea, de tenerlo a mano. Sebastián, ¿dónde está Carnave? Carnave está en Belgrano 913, acá en el centro, y bueno, la verdad que es un lindo lugar, una linda ubicación, mucho tránsito, se puede estacionar de ambos lados, hay cárceles para motos, completo. Completo, completo. Sebastián, muchísimas gracias, muy amable, lo mejor en este tiempo aquí en la ciudad. Gracias a ustedes y bueno, a disposición.